¡Gano en Cáceres! ¡A la Liga de Aceres! ¡Anótono en Cáceres! ¡Hey! ¿Sabías que la H suena? ¡Gano en Cáceres! ¡Dos mil! Buenos días a todos. Bueno, si la semana pasada fue duro, me imagináis que ha sido más dura aún, ¿no? Venimos de una derrota importante, una derrota que me ha castigado mucho y hecho mucho daño. Y lo que toca es levantarse. Y nos ha tocado levantar esta semana, levantar a los jugadores, convencerlos de lo que tienen que hacer y convencer que en Cáceres puede jugar mucho mejor. Y puede jugar por los cuarenta minutos. Hemos pedido que apretara diferentes fuerzas, que apretara diferentes situaciones. Lo que a nosotros nos funcione, en el cuerpo técnico, en tácticas, intentando dar una vuelta cerca más a ver qué es lo que está fallando e intentando convencer a los jugadores de que hay muy buen trabajo detrás, pero que no está teniendo sus frutos y no podemos bajar los brazos ni la cabeza. Hay situaciones en las que el equipo está jugando, incluso con cierta brillantez, con cierta alegría, dinamismo. Y esa esencia la perdemos en momentos puntuales, sobre todo cuando cometemos algún error y nos penaliza, no somos capaces de dar continuidad al juego. Y creo que esos pequeños errores tácticos nos estamos corrigiendo, pero hay un factor fundamental que es el factor psicológico, el factor mental, la fortaleza mental que tenemos que hacer. Ayer mismo, por ejemplo, hemos tenido reuniones con los entrenadores de manera individual para buscar soluciones a sus rendimientos y al rendimiento del equipo. Por ejemplo, yo decía que él no era capaz de entender cómo puede fallar un tino libre. Para él eso es algo incomprensible. Y yo creo que ahí radica uno de los mayores problemas del equipo. El factor mental, pensamos que no podemos fallar en ciertas cosas. Y lo que hay que asumir es que se falla. Y lo que hay que asumir es que esos fallos nos están frustrando. Y creo que es una parte del juego que no estamos siguiendo controlados, ¿no? Estos estados anímicos que tenemos por momentos durante los partidos. Tanto como cuando vamos por delante queremos intentar quitar el mismo con 20 minutos por delante, 15 minutos por delante. Y cuando queremos alguna pequeña ventaja, pues intentar mantener el control de seguir trabajando. Creo que el otro día en Hortaburgo fuimos capaces de irnos en el marcador, nos desmontaron, volvimos a reponernos. Al final esa montaña rusa no está acabando de la mejor manera. Entonces tenemos que intentar controlarlo. Y creo que el equipo trabaje en ello, ¿no? Espero que ellos mismos se autoconvencen de que lo pueden hacer, pero realmente hay que trabajar, ¿no? Y esta semana nos toca un buenísimo rival, como Valladolid. Hay gente que me dice que el partido importante es el martes, ¿no? Pues es que estoy convencido que si el equipo hace mañana el juego que puede realizar, el martes también lo van a repetir. Y entonces el partido importante es el de mañana. Si mañana el equipo está con un estado anímico positivo, y con una fluidez, y con una del día con que en muchos momentos de la temporada jugamos, pues el equipo puede ganar a cualquiera en este caso. Pero hay que ser consistente, hay que estar calmado, hay que estar con la tensión que supone cualquier partido, pero sin esa ansiedad por querer resolver las cosas de manera individual cuando no está funcionando, ¿no? Y en eso hemos focalizado toda la semana. Hemos focalizado en mejorar nuestro rendimiento en cuanto al entrenamiento, en mejorar nuestro rendimiento en cuanto al sistema, y en mejorar nuestra capacidad mental para sobreponernos a situaciones complicadas. Y ya estamos en una situación complicada, y ese es el trabajo que hemos hecho durante la semana. Vamos con Valladolid, que es un equipo que no todo el mundo conoce, hecho para ascender, con algunos cambios, por lesiones, pero las raíces del equipo, la condona al canal sigue estando la misma, ¿no? Con Tim, Eric Panza, la dirección, completamente distinto, uno muy anotador y otro muy buen defensor y director de los juegos. No sabemos cómo está la GAN, Fuidez, Guadalcaba, son jugadores que tienen mucha facilidad para anotar, incluso Mason, aparte de Fortaleza, y luego los más conocidos de la Fuente y Nacho Martín, junto a Valsegren y Coacha, aparte de los jugadores de toda la vida con un astillero que le imponen un motor importante al equipo, ¿no? Yo creo que es el mejor equipo que nos puede tocar para poder salir de aquí, porque pensar en competir con el Valladolid se puede pensar en competir con otra cualquiera, y ese es el pensamiento. El partido de Valladolid, confrontados para conseguir una victoria, una victoria que es muy importante, muy, muy importante, porque reforzará el trabajo del equipo y porque desbloqueará esa sensación de que en ciertos momentos no somos capaces de competir para ganar. Y eso es lo que espero. La victoria es importante, más a nivel psicológico que a nivel clasificatorio, porque es muy difícil en competir en la segunda fase y lo que pase no va a contar. Yo creo que en algún momento hemos pensado, este sí, este no, este no vale, este no nos vale, y lo que hay que pensar es ganar a Valladolid para poder ganar a Valladolid. Si vamos a jugar contra Valladolid, pensando que más allá de lo que puede ser, de entrar, de no entrar, volveremos a equivocarnos, volveremos a equivocarnos. Creo que en algún momento se nos puede haber ido a la cabeza en el sentido de que tenemos que ganar a este, a este no, a este sí, a este no, y creo que eso ha sido, es un error hacerlo. Entonces, nosotros lo que tenemos que pensar es en ganar a Valladolid, o al menos competir para estar ahí, para que la sensación sea de que el equipo compite, y que el equipo no pierde la estabilidad del juego durante el partido. Esa es la clave para ganar cualquier partido. Es Valladolid. Si respiras Valladolid te vas a pasar por encima y no tenemos tiempo material prácticamente para levantar al equipo en esa situación, entonces... Es Valladolid. Es Valladolid. Lo siguiente ya vendrá. Hay que adaptarse también a esta nueva forma de competir, de dos fases. Eso será otro episodio cuando nos toque, pero... Lo primero es Valladolid. Javi ya está con Melilla, Armando ya está con Melilla, pero... porque nuestro trabajo es anticipando, pero Valladolid. No lo veo de otra manera. ¿Te hemos entrenado esta semana? ¿Cómo han hecho los Juegos 2? Los jugadores están muy comprometidos. Muy, muy, muy comprometidos. Los jugadores... Tienen una sensación, un sentimiento de responsabilidad con el club muy grande, y con el equipo, y con sus compañeros. Y he podido hablar prácticamente con todos, de manera individual. Esta semana hemos cambiado la metodología del formato de por partido. Y no atisbo ningún ápice de desidia a ningún jugador. No. Ellos están muy comprometidos. Ellos entienden que no están haciendo bien. Entienden que hay momentos que se han bloqueado, porque creen que lo tienen, pero no lo tienen. Porque tienen ansiedad por sacarlo. Yo veo a un equipo muy unido en ese sentido. Con sus preocupaciones, con sus cabreos, con sus frustraciones en el día a día, que son la mayor lagra que tenemos ahora mismo. Pero en cuanto a disposición, los días que hemos podido entrenar al 200% en la pista, pues no tengo ninguna queja. Más allá de algún cabreo en un momento puntual. Porque claro, si no hay esa motivación extra, ese cabreo por hacer una cosa u otra, porque eso es lo demás. Yo, es que confío mucho en ellos. Confío mucho en ellos. Claramente. Sé que no lo estamos demostrando al resto de la afición, pero confío mucho en ellos y así va a ser. Y soy optimista siempre. Siempre. Y no nos vamos a ganar de impunso. ¿Y sobre alguna posibilidad de preparación antes de que termine la temporada? ¿Es optimista? Sí. Es porque es necesario. Nos hace falta. Nosotros podemos reestructurar ciertas cosas en el ataque, como así estamos intentando. Pero es que estamos jugando sin un 5 pulgas. No hay un 5 pulgas en el equipo. Entonces, claro que soy optimista porque también veo y hablo con Sergio cada día. Lo que transmite la directiva es que va a intentar todo lo posible por traer esa pieza. Es que es muy complicado, ¿no? Es muy, muy, muy complicado encontrar a los jugadores. Llegan a los jugadores, pero, bueno, no es lo que necesitamos para mí. No son piezas que se puedan encajar fácilmente en el equipo. Y yo soy, bueno, completamente optimista en que vamos a tener un jugador más. Seguro. Todo lo que no sea. Eso sería impensable para ti. Pero no estás, Javier, a lo largo de la temporada. Yo te pregunto, ¿a lo largo del mes puede llegar esa pieza? A lo largo del mes tiene que llegar. Tiene que llegar. Ahí están los límites para fichar y tiene que llegar. Tiene que llegar. Estoy muy seguro que llegará. De verdad que lo estoy seguro. Porque se trabaja para ello, ¿no? Bueno, y hay voluntad de hacerlo. Entonces... Y previsto. Entonces estoy convencido de que vaya. Sí, sí. Estoy seguro. Estoy seguro. Sí, sí, sí. ¿Te recuerdas tu situación a la edad que tomáis mejor la lucha por la permanencia o un poco de intento, pero no salen las cosas en los peores momentos de...? Eh... No. ¿No? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. O sea, se puede parecer externamente, ¿no? Pero no es lo mismo, ¿no? En aquellos momentos el equipo trabajaba y lo intentaba, pero veníamos de una dinámica complicada. Parecía que lo podíamos levantar, pero no fue así. Incorporaciones de jugadores que no cuajaron. Muchos otros problemas, ¿no? No se me parece porque también, entre otras cosas, el equipo está construido desde mi punto de vista junto con el de Sergio y la actuación claramente de Armando, ¿no? Eh... Por eso digo, yo confío mucho en aquellos jugadores que quería, pero... Pero igual... No encasaba mucho con mi forma de entender el juego, ¿no? Eh... Yo creo que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Sí que es verdad que cuando he vivido una situación ahí... Vale... Sin querer, dice, uff... Me acuerdo aquel día que me tuve que ir de Cáceres a respirar un poco porque se me cayó el mundo encima. Por aquella vez que casi se me sale el corazón del pecho y no la agarre. Bueno... Pero nada, yo creo que no tiene nada que ver. Yo creo que no tiene nada que ver. Bueno... ¿Te planteas en algún momento también variar alguna otra pieza del equipo? Es una gran pregunta. Eh... Me planteo en ver cómo la gente responde después del partido de urna. Y... Y... Y la respuesta será la que me diga... Igual te tienes que replantear alguna situación. Sí, sí, pero... También te digo una cosa, ¿eh? Que suena así como muy... Muy... Muy místico y muy... Y este silencio parece muy televisivo, ¿no? Eso no es bramarlo. Eh... Al final... Eh... Lo que queremos es ganar. Y si alguna de las piezas se nos sale y no somos capaces de... Mmm... Reajustarla... Tenemos que estar siempre preparados para... Para... Para ver la posibilidad de algún otro cambio. Pero, como te digo, yo es que confío mucho en el equipo. Ahora... Hay que demostrarlo. Porque... Aquí las palabras... Como decir... Tengo que salir aquí, dar la cara como siempre... Y es mi trabajo. Y hablo mucho y puedo tenerme aquí dos horas hablando. Pero lo que hay que hacer esto ya es demostrarlo. Y plantearse a ser a cada gente. Ahora mismo lo que planteo es que venga gente. Esa es mi prioridad. Pero que la gente tiene que demostrar que lo que hemos hablado. Lo que hemos trabajado después del partido de Urgo. Realmente... Lo ha entendido. Y se ponen mal los asuntos. Si tenemos que realizar algún otro cambio... No es algo de... De la noche a la mañana. Tengo que estudiarlo muy mucho y... Y espero que no sea así. Que no sea así porque me sentiría... Eh... Mínimamente fracasado si tengo milita piezas. Pero esto es más nada poco. Esto es así. Hay que estar preparado. No. 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 No.